Muy buenos días El Salvador, bienvenidos nuevamente, sean todos ustedes a disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana el doctor Enrique Anaya Barraza, destacado jurista y especialista en derecho constitucional, será con nosotros, entre otros cargos, podríamos mencionar catedrático, etc. Y una de otra forma ha sido potencializado porque ha sido recurrente en interponer no solamente ciertos recursos, sino también en entrevistas, dejar muy claro sobre ciertos controles que se han establecido en algunas resoluciones de la de lo constitucional. De hecho, interpuso ante esta ya electa un recurso en contra de uno de los magistrados, el magistrado Calderón. De eso vamos a hablar en segundos y de otros tópicos más. Ante, señores, aguante, me quiero saludar a Mr. Donut porque mañana tras mañana hace posible primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al doctor Enrique Anaya Barrasa. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta su casa. Muchas, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir una charla contigo, Sergio. Gracias, doctor. Cuatro meses sin sala de lo constitucional y un miembro de la sala de lo civil. Para mí son ocho, porque antes de salir cuatro meses antes, la sala ya tenían toda la documentación para empezarle a dar forma a quienes iban a ser los magistrados. Doctor Barrasa, debo de preguntarle a qué más ropa. ¿Usted está satisfecho con esta sala, con esta elección? Lo voy a decir con una frase que va a sonar un poco contradictoria. Es una, y en relación a todo el proceso, es una frustración espadanzadora. ¿Por qué? Bien es cierto que entre los magistrados electos que da Don Fueda, candidatos con mejor perfiles, definitivamente, con candidatos, digamos, con mejor currículum que algunos otros, ¿no? De los que quedaron electos. Pero al mismo tiempo, Sergio, creo que hay un punto importante. Siempre hay que ver, dicen, dónde estábamos y dónde estamos ahora. Para la elección, Sergio, que estaba supuestamente acordada el 15 de julio, el día de la final de la Copa Mundial de Fútbol. De los cuatro que han sido electos, el único que estaba ahí desde julio es el licenciado Carlos Sánchez. Habían tres personas ahí, cuyos nombres voy a omitir porque ahí están en los periódicos, pero quedan los candidatos que con más apoyo contaban, que ahí fue donde fue la lucha ciudadana para decir, no, miren, tampoco nos pasemos, ¿no? Iban tres candidatos que realmente no cumplían con el perfil, ¿no? Y así que, al menos hoy en día, de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, hay dos personas de las cuales definitivamente no hay ninguna, ninguna duda, digamos, de su capacidad, de su independencia. Carlos Sánchez y el caballero Aldo Cader. Nosotros los abogados sabemos, no hay ninguna duda. Yo conozco, digamos, la trayectoria de ellos, yo he leído tanto decisiones de ellos, conozco el trabajo académico de Aldo, tal. De los otros dos magistrados, pues, hay que esperar las resoluciones, Sergio. Yo creo que, como dice la Biblia, pues, por sus frutos los conoceréis, así que hay que esperar las resoluciones, vamos a ver las resoluciones de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, a ver si tienen un soporte constitucional, lo voy a decir en términos gráficos, vamos a ver si esta nueva sala también tiene cemento constitucional, es decir, solidez, digamos, fuerza para poder actuar. Hay que empezar a ver las resoluciones, pero yo les pediría ver pronto, ¿eh? ¿sabes qué? Aquí hay una cuestión, aquí siempre decimos que hay muchos casos, casos, pero en realidad no son tantos, Sergio. O sea, en este país la Sala de lo Constitucional recibe aproximadamente 1.100, 1.200 casos al año. Solo para comentarte que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala recibe más de 5.000 casos al año. Bueno, pero las dimensiones geográficas también son diferentes. Sí, sí, no, no, pero te quiero comentar, pero los procesos de amparo no se tardan en Guatemala, más de dos años. O sea, ¿cómo es que recibes 5.000 y te tarda dos años? Y aquí recibes 1.100 y te tardas, puedes tardar, digamos, una eternidad. Si es que no te han muerto, sí. Exactamente, entonces, por lo tanto, ya tienen... Y allá con San Pedro le iban a notificar. Te lo digo, mira, imagínate, ya tienen varios días en la sala, así que yo esperaría ver ya resoluciones, aunque sean resoluciones de admisión, resoluciones de trámite, pero se tendría que tramitar el trámite de los procesos constitucionales. No es complejo, Sergio. O sea, por supuesto, tomar las decisiones sí es complejo, pero la tramitología de los procesos para nada. Así que yo esperaría ver con prontitud decisiones por parte de la sala de lo constitucional. Entre ellas, como ya que mencionabas, pues, que tomen una decisión sobre el magistrado que fue electo también el mismo día que fue don Electo Gelio. Listo, ya voy a ingresar en ese tema. Solo quiero plantearte a ti algo que me llama muchísimo la atención. Bueno, de todos fue sabido, yo lo dije aquí, de la canallada que pretendían articular, cuando todos los salvadoreños estábamos viendo la final entre Croacia y Francia y que se pasaron llevando a un camarógrafo salvadoreño. Por cierto, ellos estaban sumergidos en ese mundo oculto, en el inframundo, siendo convocados para darnos a nosotros el mañanero, podríamos decirlo, ¿verdad? Para sorprendernos a los salvadoreños. Ahora, hay personas que me han dicho a mí categóricamente, yo no entiendo por qué dejaron de fuera a gente por otras personas de altura. Y yo me voy a atrever a dar dos nombres porque los he conocido y no sé qué opinión te merece, pero también he visto su trayectoria. Martín Rogel, mis respetos, una persona muy técnica de altura, pero que obviamente no se va a prestar con ningún partido, ningún payaso corrupto para hacerle la segunda. Y la licenciada Ivette Cardón, para mí, mi respeto, doctora, claro, mis respetos para ella, sin lugar a dudas, y otras personas más, que en algún momento trataron de descalificar. Ese es precisamente el problema. Uno no sabe por qué, qué se negoció o qué se discutió, ¿no? Porque al final la decisión fue totalmente oculta, ¿no? La decisión definitiva fue oculta. ¿Qué se negoció precisamente para que esta, la doctora Cardona, que es la única doctora en el país en Derecho Constitucional, con una tesis premiada a nivel internacional, y la larga experiencia judicial y de calidad que tiene el magistrado de segunda instancia, Martín Rogel, ¿por qué ha quedado en fuera? No lo sabemos, ¿no? O sea, entonces, ese es donde precisamente es uno de los puntos que hace falta transparencia, ¿no? Te voy a comentar que ahora los diputados se rasgan las vestiduras porque los ciudadanos estamos pidiendo transparencia, digamos, en las discusiones parlamentarias o asamblearias. Basta recordar, digamos, uno que está, no sé si formado o deformado en este campo, ¿no?, del Derecho Constitucional. Hace poco, precisamente preparando la demanda contra la elección del magistrado Calderón, como dicen, a mí siempre me gusta retornarme a los clásicos, ¿no?, porque me gusta, me muestra a uno cuál es el origen de las instituciones políticas, ¿no? Y Edmund Bentham, el famoso filósofo fundador del utilitarismo, que, digamos, en el siglo, ya en 1791, Edmund Bentham publicó en Londres un libro que se llama Tácticas Parlamentarias, y en ese libro Edmund Bentham dice que la ley básica del parlamentarismo es la publicidad, porque dice que solo le tienen miedo a la publicidad, dice tres clases de personas. Uno, los malhechores, porque quieren ocultar, dice, sus actos criminales. Dos, el dictador, porque no quiere escuchar la voz del pueblo. Y tres, los indolentes, porque la única forma de ocultar su incapacidad es acusando la incapacidad de los otros. ¿Pero eso es en El Salvador o fue en Inglaterra? No, 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 fue en Inglaterra. Es que me ha descrito. Pero vamos a ver, pero te lo digo, fue en 1791. ¿Te imaginas usted? Ya habían delincuentes en aquel entonces en la política. Ya habían parlamentarios también. Cualquier parecido es coincidencia. ¿Te imaginas algo que, inclusive, ya en la Ueopa, en los años 60, se decía, mire, es que ni siquiera es necesario poner en las constituciones el principio de la publicidad de los debates parlamentarios. Porque se sobreentiende. Se sobreentiende que es parte del funcionamiento. Ah, no, pero aquí con eso malacate, si no está eso y todavía piden una interpretación auténtica. Es parte indispensable del funcionamiento, dicen, de un sistema de asamblea legislativa, de un sistema de parlamento, de congreso, ¿no? Entonces, yo sé, sabes, yo creo que sencillamente es que las dinámicas de las sociedades siempre son mucho más rápidas que la dinámica de los políticos, ¿no? Los políticos se sienten cómodos en su forma de actuar. Y esto no tiene que ver con edades, no tiene que ver con juventud, sino que tiene que ver con la actitud de servicio y de transparencia frente al pueblo. Te digo, hay una forma tradicional en el país de hacer la política, que ha sido todas negociaciones, acuerdos fuera, acuerdos echándose en una cena para ponerlo en el mejor de los casos, en un almuerzo, en un desayuno. En cambio, los debates frente al pueblo, como eso no se estaba acostumbrado y no tenemos la práctica, no se hace. Pero la dinámica de la sociedad salvadoreña es que ahora lo exige y lo reclama. Y a los políticos le está costando. ¿Sabe que yo creo, dicho con todo respeto, que hay algunos diputados que les es muy difícil vivir consigo mismos? Porque vaya problema que se tienen que estar contradiciendo todos ellos consigo mismos de lo que han dicho el día anterior, ¿no? ¿Te imaginas ahora que estamos ya en el proceso de elección del fiscal? Ahora resulta que todos están de acuerdo en hacer un método de evaluación objetiva. No, no es un baremo, va a ser un instrumento de evaluación. Es lo mismo. Y en el pasado dijeron que el baremo no era un punto de referencia. Que eso no sirve para nada. Claro, eso lo hacen a cada rato. Entonces, pero ahora dijeron que hoy sí lo van a hacer. Entonces, tío, te imaginas, tú tienes que decir el día lunes tienes que decir blanco, el día martes tienes que decir negro, el día miércoles tienes que decir rosado, pero te estás refiriendo exactamente al mismo color. Pucha, esto es mi vida así de que te tienes que estar contradiciendo todos los días, ¿no? Y que todo el mundo se esté riendo de vos porque sos un payaso, porque sos un delincuente. Tiene que ser difícil, o sea, y por ejemplo, yo califiqué por ratos el proceso de, y con todo respeto, pues, por el proceso de elección, por ratos fue un espectáculo vergonzoso, ¿no? O sea, te imaginas cuando dicen, vamos a mandar a llamar a los judistas destacados que nos digan si podemos trasladar magistrados. Impresentables. O sea, para que después les digan, ¿no? Y todavía después dicen, estamos reflexionando, han sido ideas que han salido, si los vamos a elegir solo por tres años, si vamos a elegirlos por nueve y los vamos a designar por tres. Pero sobre todo, Sergio, ¿sabes lo que fue muy peculiar? Es que las explicaciones que dieron de eso, era decir a uno, guau, esto es la dimensión desconocida. Porque todavía el diputado presidente dice, sí, los elegimos por nueve, los designamos por tres, y si vemos que están trabajando bien, le damos más chance, si no nos afectan a nosotros. O sea, espérame, tú decís, esto es los patos disparándole a las escopetas, ¿no? ¿Por qué? Porque quien controla es la sala de lo constitucional, controla el actuar de la asamblea legislativa o de los otros órganos. Pero ¿cómo es la actitud de alardear de un craso desconocimiento y caer en una situación de una abominación desoladora, como dice la Biblia? Sí, yo creo que por eso los diputados, y por supuesto yo no soy absolutamente quien para dar consejos, pero por lo menos como ciudadanos, echo de menos que los señores diputados tengan como más prudencia, ¿no? Que antes de dar una opinión así, digamos, informal, una opinión, digamos, de charla de bar, ¿no tal? Sí. Que mejor sea, que piensen lo que quieran, que consulten con sus asesores, tienen algunos asesores muy buenos y todo, y que después digan, porque tirar esas cosas al aire y la opinión pública creo que desgasta. Pero ¿sabes, Sergio? El problema es que no únicamente desgasta, digamos, a las personas, a los diputados, desgasta también la institución. En el último latimbarómetro publicado hace pocos días, ¿sabes que la confianza de la población salvadoreña en la asamblea legislativa es la segunda más baja de toda América Latina? Solamente el 6% de la población confía en la asamblea legislativa. Entonces es un problema cuando la población no confía en las instituciones que nos representan democráticamente, cuando la conducta, cuando las acciones u omisiones de los diputados no reflejan, no tienen la prudencia de actuar. Entonces eso significa un desgaste, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, al final la votación, algunos diputados, asumo yo que, digamos, para evitar, en la fracción de ADENA, asumo yo que para evitar el conflicto, pero respecto de algunos candidatos que fueron electos pero que obtuvieron 72 votos, como sabes, pues algunos diputados cuando se nombró ese candidato se retiraron de la votación y precisamente decía ausente, ¿no? Y otros diputados sencillamente pues se abstuvieron, ¿no? Para votar por algunos candidatos, ¿no? Me parece esa, francamente, quizás una conducta, la política me imagino que es muy complicada, ¿no? Para no padecer que estás siendo, digamos, que estás peleándote, digamos, con el equipo, ¿no? Entonces mejor te retiras un poquitito para evitar el conflicto, ¿no? Pero me parece una buena conducta en el sentido que hay que ser prudentes. Entonces, en todo este proceso, desde que comenzó, me recuerdo que un diputado dijo, no, dijo, si algunos de los que hemos sacado en la lista son pudo señuelos. Ah, vaya de... O sea, qué terrible, o sea, terrible. Carnada. Carnada, no señuelos, ¿no? O sea, trampa. Carne de cañón. Sí, va, trampa. Ah, vaya. O cuando los diputados... Hoy sí lo podemos decir más tranquilamente, cuando los diputados defendían con ahínco, y todos los partidos políticos defendían con ahínco, la candidatura del licenciado Carlos Pineda, el jefe de Providad, y decían, no, ¿y cuál es el conflicto de interés? Todos mirábamos el conflicto de interés, pero tal. Así que, yo creo que este proceso nos deja lecciones. Nos deja varias lecciones. Uno, la importancia que la ciudadanía esté vigilante. Yo creo que eso es, para mí, el gran... Y que los medios de comunicación dan su trabajo. Claro, claro, eso también es importante. Pero mira, la presencia de la ciudadanía, la presión de la ciudadanía, creo que el mensaje es que los diputados ya no... Si bien es cierto, voy a decirlo, creo que estamos en los extertores de esta vieja política, los políticos se van a tener que ir adaptando, digamos, a las nuevas exigencias, ¿no?, de la ciudadanía. Entonces, creo que saben que ya no van a poder seguir haciendo lo que hacían antes, a tal grado que hoy con la elección del fiscal ya dicen, ah, vaya, pues vamos a tener un instrumento de evaluación. Por más que despotricaron contra él, y sabes que lo más peculiar, porque digo, es la contradicción, es permanente. Todos despotricaron contra los baremos, pero todos decían que lo habían hecho. O sea, te dicen, espérame, dices que estás en contra de eso, pero todos decían que habían hecho sus propios baremos, ¿no?, pero que no los iban a conocer. Todos dijeron que los habían hecho. Y ahora resulta que todos están en el esfuerzo de ponerse de acuerdo para ser uno solo. Entonces, yo creo que la primera elección es la importancia de la participación activa de la ciudadanía. Segunda, buena elección, es que ahora vamos a estar más vigilantes, todos los ciudadanos, sobre las resoluciones que emita tanto la sala de lo constitucional como que emita la corte plena. Y ya tiene retos encima. Tiene retos encima. Corte plena. Vamos a ver las decisiones que toma sobre los casos de probidad. Vamos a ver la sala de lo constitucional que decide sobre los vetos presidenciales, sobre la elección del magistrado Calderón. O sea, ya hay temas, digamos, que están... Y los casos que quedaron pendientes, el impuesto a la ley de telecomunicaciones, mal llamado impuesto de seguridad del 5% que todos pagamos. El CITRANS, etcétera, todos los casos... Hay casos pendientes, no tal. Y la tercera elección, Sergio, digamos, de este proceso que es importante, que es la ventaja del voto por rostro para las legislativas, que yo creo que ahora ha quedado todavía mucho más en evidencia, Sergio. Aquellas personas, aquellos diputados por los cuales creo que ahora, con nombre y apellido, en el 2021, creo que se le va a poder decir a la población, ¿te acuerdas cómo se comportaba ese señor? No votes por él. Yo tengo un par que obviamente les voy a recordar a la gente. Ahora, doctor, yendo a ese ejemplo que tú estás poniendo, ¿y qué podríamos esperar de una gran cantidad de diputados que para muchos son delincuentes y otros dicen no porque faltarle respeto a delincuentes? ¿Verdad? Pero hay diputados que son honorables y todo. ¿Qué podríamos esperar cuando, por ese voto por rostro, se fueron a la corte centroamericana? Tú recordarás quiénes, aquellos partidos políticos como el PCN, Gana, tú te recordás que hasta llevaron un buen número de miembros del periodismo de este país, pero a la vuelta de los meses, ellos mismos estaban pidiendo para su candidato, Tony Saka, que lo llevaban en unidad, el voto por rostro. Es decir, ¿cómo se come eso cuando la canallada es insuficiente para describir lo que ellos hacen? Yo no voy a llamar... ¡Qué belleza el salvador! Yo, más que los calificativos, yo creo que lo importante es que ya esas prácticas políticas, Sergio, creo que ya se va viendo que la población no se las traga, Sergio. O sea, entonces creo que la población va adquiriendo mayor conciencia, y te digo, a ver si ya se va a poder decir, digamos, mire cuál fue la conducta que tuvo este diputado. Por ejemplo, hubo al menos tres diputados, dos o tres diputados, que en este proceso insultaban a la población. ¿El intelecto de la población? No, no solamente el intelecto, eran insultos, decían sandeces contra la población. ¿Podemos conocer los nombres? Sí, el diputado Medino dijo que quienes criticaban a la población, dijo, eran unos señores... Francisco Medino. Francisco Medino. Pero él está siendo procesado por enriquecimiento ilícito. Bueno, no creo que no, está siendo investigado. Investigado, es decir, está en un proceso de investigación. Está en un proceso de investigación. Pero, ¿sabes? Pero él dijo que las personas, dijo, estos señores, dijo, prostácticos, dijo, ancianos, dijo, que no sé qué, dijo, enfermos, dijo, que están criticando. Tú no, o sea, vamos a ver, en una democracia consolidada, avanzada, al día siguiente, esa persona deja de ser diputado. No puede salir insultando a tus representados. Ojo, ojo, que un amigo televidente me acaba de escribir y me dice, y lo mejor es no llevarle la contraria si no saca la pistola y te tira un balazo. Bueno, imagínate. No sé por qué me lo habrá dicho, pero bueno. Pero, o sea, diputados que insultaban, o lo que dijo el diputado Guillermo Gallego, no nos presionen. Si quieren ustedes elegir, pues vayanse, métanse a un partido político, y cuando sean diputados, ahí eligen ustedes. Pero él está una persona altamente cuestionada. Bueno, pero a lo que voy, Sergio, o sea, yo creo que la población, entonces, ya sabe, con nombre y apellido, digamos. Dijo tres, ¿quién era el otro? No me recuerdo, se me escapa, Sergio. Tanto así que ni el nombre, se me escapa. Como dice Cervantes, aquí no es de un lugar, no de un lugar del cual, no quiero recordarme, de cuyo nombre no me recuerdo, aquí es pues de un diputado cuyo nombre no me recuerdo, ¿no? Quizás me impactó tanto que, digamos, mi mente para poder sobrevivir lo dejó. Así que yo creo que son esas tres grandes lecciones, participación activa en la ciudadanía, un mayor rigor en el control de la sala de lo constitucional, y ya una, digamos, claridad sobre aquellas personas que yo creo que ya están, digamos, superadas por el tiempo porque ya la ciudadanía tiene otras elecciones. Y yo creo, Sergio, también, pero nos quedan retos pendientes. Primero, digamos, hacer una reforma que los diputados desde hace rato se habían comprometido a ellos. O hacer un reglamento especial o hacer una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para establecer los mecanismos de elección de funcionarios de segundo grado. Creo que nos deja esta elección. No quisieron, la sociedad civil presentó el año pasado una propuesta de reforma consensuada entre diversas organizaciones. Los diputados dijeron, sí, muchas gracias y todo, pero al final no hicieron nada. Dijeron que ya no había tiempo y mira cuánto se tardaron elegidas los magistrados, ¿no? Entonces, creo que también respecto a la sala de lo constitucional, creo que este es un momento muy conveniente para hacer una nueva ley, hacer una ley procesal constitucional. En lugar de quedar criticada en la sala desde la perspectiva política, hay que hacerlo desde las perspectivas técnicas, ¿no? Es decir, examinar la fundamentación o la solidez jurídica. ¿Tú crees que este sería el momento para hacer una modificación, una reforma a la ley procesal constitucional con la clase de diputados que tenemos y que se van a meter los ladrones a la cocina? Mira, pero hay una ventaja, hay una gran ventaja. Si se ponen a hacer cosas que son incorrectas, la misma sala se va a declarar inconstitucional porque como esa ley le tocaría aplicarla a la sala de lo constitucional, entonces la sala la declararía inaplicables, entonces no habría ningún problema. ¿Tú crees que esta sala va a tener el talante para hacer eso? Yo así lo espero, yo así lo espero, yo tengo la confianza que sí, vamos a verlo, pero yo creo que es el momento, Sergio, es el momento porque ya hay, porque si no ¿en qué vamos a caer? Con todo respeto, la sala pedido, los cuatro magistrados pedido 2009-2018, le daba absolutamente igual la ley de procedimientos constitucionales. o sea, hacían los procedimientos como ellos querían y eso Sergio, con franqueza y con respeto, no es lo conveniente, hay que tener cierta certeza, cierta por lo menos previsibilidad de cómo van a ser los procedimientos, no puede depender de la buena fe o del buen carácter o de la valentía de la persona que está, como dicen la democracia y el régimen constitucional de derechos es porque se trata de un gobierno de leyes, de un gobierno de normas y no de un gobierno de hombres como ya decía Jefferson, o sea, necesitamos eso, yo creo que es un buen momento. Y tercer reto, yo creo que como vamos a tener ahorita magistrados de salud constitucional por nueve años, creo que vamos a tener la oportunidad y este es un reto mucho más grande porque implica una reforma constitucional de ya de una vez por todas, Sergio, modificar este régimen de elección de magistrados. Hay que repensarlo, hay que hacer toda una valoración del sistema. ¿Por qué tienen que elegirlo los mismos diputados? Si con la elección de los abogados tendría que ser más que suficiente. Yo no lo creo. Y ahí, sí, obviamente hay hierro que lo podrían, pero en esa medida habría independencia hoy vamos a saber quién es quién. Habría que buscar métodos adecuados. Sí, porque una fedad es altamente cuestionada como la hemos tenido en el pasado reciente con nombres que ciertamente salen al aire. Yo te digo, vamos a tener nueve años y con eso se necesita una reforma constitucional porque hay que ser francos, el actual método de elección de magistrados fue resultado de las negociaciones de los acuerdos de paz y con todas las bondades que puede tener en abstracto es un método totalmente agotado y ha demostrado Sergio con esta situación que permitió la cefalía por cuatro meses significa que es un método fracasado. Por lo tanto creo que estamos obligados ¿Los partidos o el método? Tanto el método como los actores. ¿Se anima a decir los dos? Los dos, Sergio. Yo estoy convencido definitivamente o sea vamos a ver en principio vamos los procedimientos no son neutros los procedimientos siempre tienen digamos algún perfil o algún sesgo pero aún así cuando hay buena voluntad aunque tengas una herramienta inadecuada o vetusta ya superada por el tiempo si tienes la voluntad lo haces bien y veamos pues como es con una ley del 1950 y pico se iniciaron los primeros casos de probidad una ley que durante casi 50 años nunca se había aplicado prácticamente no se había aplicado se comenzaron en el 2016 los primeros casos de probidad entonces con una herramienta vieja pero con la voluntad política y la solidez académica o judídica puedes hacer uso pero si tienes el problema que se te combina una mala herramienta con ausencia de voluntad política y constitucional entonces estamos en el peor de los mundos entonces hay que tener buenos mecanismos ok aguantame un ratito voy a ir a una pausa al regresar vamos a abordar las razones tanto que lo han llevado al doctor Enrique Anaya Barraza a meditar y por supuesto a interponer el recurso correspondiente en contra de la elección de un magistrado antes déjenme recomendarles señores que sea parte de la tradición de la historia de un acto repetitivo donde usted puede ser portador de uno de tantos souvenir por supuesto recuerdos de uno de nuestros patrocinadores Mr. Donut como lo es los nuevos vasos térmicos únicamente por 4.99 usted puede llevarse y por supuesto hacer toda la colección de los vasos térmicos de Mr. Donut pausa volvemos dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut donas de moca donas de fresa donas de chocolate solo en Mr. Donut la gran variedad presentó los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país llevemos a Carlos y a Carmen aida a la presidencia todos lo podemos lograr creo que es la mejor opción que tenemos es la mejor fórmula que este país ha tenido en años así que démosles todo el apoyo bienvenidos candidatos estamos felices de tenerlos en su casa democracia salvadoreña la nueva forma de hacer política en el país cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación nieves puede venir en muchísimos sabores banana hawaiana tan natural como la fruta banana split increíbles mezclas cake helado cappuccino hay una gran variedad de especialidades sundays puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada Boston Premium Ice Cream presidente de la república ordena a los diputados que se protestas en el centro capitalino caos santa sospechas de corrupción implican a alto funcionario de esa salvación llegó el periódico digital que no se calla diario 1.com este segmento es gracias a democracia salvadoreña una nueva forma de hacer política en el salvador bueno señores estamos de regreso seguimos conversando con el destacado jurista el doctor Enrique Anaya Barraza antes aguante un ratito quiero compartir el tradicional collage de las noticias más emblemáticas sacadecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera producción arrancamos dice así el bid advierte que corrupción paraliza obras públicas y empobrece a los países esta es una recomendación para el salvador magistrados reactivan trabajo de corte plena y sala de lo constitucional Dori Rivas presidente de la sala de lo penal aseguró que retomarán los casos de probidad pendiente la relación entre Martínez y Enrique Reis era perversa Claudia Herrera y Mario Calderón denunciantes de Enrique Reis y que fueron perseguidos por el exfiscal desde el ministerio público articulando casos creando pruebas como varios audios filtrados de el juez altamente cuestionado por corrupción Aurora Yamatey sostenido con varias personas piden que alcaldías usen fondos para aguinaldos porque es la gran pregunta diputados eligen magistrados de la corte suprema de justicia tras cuatro meses de atraso en el proceso su comisión entrevistó a los primeros cinco candidatos a fiscal general de la república ya vamos a hablar de esto con el doctor Enrique Anaya Barraza magistrados prometen impulsar lucha contra la corrupción lo que pasa es que muchos esperarían que para iniciar la corrupción varios diputados mejor se fueran a su casa abogado Ricardo Núñez presenta más pruebas contra Bukele por enriquecimiento ilícito bueno regresamos doctor Barraza ya con el cafecito de Mr. Donut como toda la mañana nos caracteriza y que por supuesto al comprar uno de estos vasitos térmicos no solamente es parte de la historia porque es una colección muy interesante sino que viene ya con el cafecito de Mr. Donut como usted lo puede ver doctor en qué consiste el análisis y los argumentos que usted ha esbozado para plantear una demanda ante la sala de lo constitucional en contra de un magistrado electo para la sala de lo civil por favor un momento si es contra la elección la demanda es contra la asamblea legislativa por la elección del magistrado la demanda no es contra el magistrado y hay que aclarar Sergio que como hemos consignado en la demanda la demanda no se trata de un cuestionamiento personal ni a la capacidad ni a la idoneidad del magistrado Calderón Escobar simple y sencillamente porque no tengo el gusto de conocer personalmente al magistrado y simple y sencillamente pues porque nunca se discutió sobre él te comento la constitución prevé y así lo ha desarrollado la jurisprudencia de la sala de lo constitucional un principio que se le ha denominado principio de liberación parlamentaria pública es decir la actividad legislativa debe estar caracterizada por dos elementos primero que debe existir antes de tomar decisiones sean leyes o sean actos concretos debe existir una deliberación la sala dice que no basta votar debe existir una discusión y esa discusión debe ser dice la sala pública ahora bien la sala también se ha encargado de especificar en qué consiste este principio cuando se trata de elección de funcionarios de segundo grado y dice que esto implica que públicamente los diputados deben de ponderar o evaluar los méritos la capacidad la idoneidad de los candidatos uno por uno y dando los motivos por los cuales van a preferir a uno en desmedro de otros y esas sentencias varias sentencias en ese sentido inclusive algunas de ellas están firmadas por el actual presidente el magistrado Pineda Navas así que es una jurisprudencia ya consolidada sabes que en la demanda la teníamos lista para presentarla el mismo viernes pero nos pareció de mal gusto presentarla el mismo día de la elección 16 estaban muy contentos todos y fueron a celebrar entonces me parecía que presentarla el mismo día si iba a haber de mal gusto y podemos ser incisivos como ciudadanos pero ser mala onda o ser crueles no está bien así que pues nos esperamos hasta el día lunes para presentarla la demanda así que la jurisprudencia es contundente te digo la demanda el fundamento de la demanda es 100% mención de jurisprudencia de la sala de lo constitucional jurisprudencia precedentes de la misma sala así que pues yo esperaría que siendo una demanda que está basada exclusivamente en jurisprudencia de la misma sala salvo que la actual composición personal de la sala quiera iniciar sus pasos modificando la jurisprudencia de la anterior sala y diciendo que los diputados no deben deliberar pues lo que tocaría es en el corto plazo por lo menos yo así lo veo es una demanda muy sencilla pues admitir la demanda darle trámite mandado ya a la asamblea por 10 días después pedir la opinión del fiscal y después sentenciar y recordemos Sergio que ya hay antecedentes ¿no? recordemos que la sala de lo constitucional declaró inconstitucional la elección del ex magistrado Salomón Padilla por pertenencia a un partido político o sea inclusive un magistrado de la misma sala de lo constitucional declaró la inconstitucionalidad de la elección del magistrado suplente Ricardo Iglesias también por pertenencia a un partido político en este caso de ninguna forma se le está atribuyendo al magistrado Calderón la pertenencia a un partido político sino que un tema de forma ¿no? deficiencias déficit en la forma del procedimiento legislativo ¿no? entonces y te digo y esto no afectaría imaginémonos que la sala tramite el proceso y termina declarando la inconstitucionalidad del nombramiento no afecta en nada la institucionalidad el magistrado Calderón tiene ya su propio suplente que es el magistrado de segunda instancia Alex Marroquín o sea no afecta en nada no el funcionamiento de la institución esta demanda no va a motivar digamos a cefalías ni nada por el estilo así que esa es esa Sergio la demanda si que quede claro que es contra el proceso de la elección por ejemplo yo a título personal conozco a Roberto Carlos Calderón y ha sido un juez de verdad con mucho altura y talante fuimos compañeros desde la fiscalía y bueno varios cargos como por ejemplo el tema de las extradiciones él fue nombrado en su momento por la corte y adicionalmente entre otros cargos termina como juez primero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena no es contra él y que quede bien claro porque él me merece todos mis respetos sino que es contra el mismo procedimiento el cual usted ha establecido claro y por eso nosotros lo invitamos ok voy a un poco más que se espera de esta sala y le explico por qué doctor yo de pronto no entendí por qué en estos cuatro meses vinieron los magistrados que estaban y dijeron mire hemos decidido no seguir conociendo sobre los casos de probidad por qué doctor a cuenta de que no es que queremos legitimación la legitimación no se le da desde ningún punto de vista el que esté en los 15 cuando tú tienes un número haces corum y en base a un derecho aplicable y en base a los conocimientos y las pruebas que tú tienes o sea que le inhibía para darle seguimiento perdieron cuatro meses histórico para poder seguir adelante la lucha contra la criminalidad en nuestro país y la forma de corrupción totalmente de acuerdo contigo en ese punto Sergio el pleno de la corte creo que cometió desde la perspectiva digamos tanto judídica y desde una perspectiva de ciudadanía de lucha creo que en primer lugar no tenía ninguna base judídica para decir las dos cosas que hizo que hizo que dijo y que hizo uno decir vamos a dejar en suspenso los casos de probidad hasta que esté integrada totalmente no hay ninguna base no existía ninguna base judídica ni política ni ciudadana para ello si ya la ley orgánica judicial señala que hay coedum de corte con la mitad más uno y hay coedum de decisión con la mitad más uno y habían diez magistrados propietarios y un suplente habían once magistrados ejerciendo funciones así como estaba legítimo que emitieran decisiones en temas administrativos pues también era totalmente legítimo que conocían de los casos de probidad así que ese suspender el conocimiento de los casos cadece totalmente de cualquier base normativa y sobre todo me parece que es un mal mensaje a la ciudadanía y dos ¿sabes que el corte pleno emitió un decreto también suspendiendo es un decreto bien oscuro porque dijo que aquellos casos dijo en que llegaran a corte plena pero que no lograra tomarse decisión decía quedaban suspendidos los plazos por fuerza mayor porque no estaban electos los propietarios eso tampoco tiene ninguna base de ser el problema que no tomaban decisión no era porque no estuvieran los cinco los once que estaban podían tomar una decisión así que lastimosamente si el tema no es que iban a absolver a la gente y que no les cayera la carga todo ya con compadre hablado ¿cuál era el problema de hacerlo? no porque estamos los quince y todo por unanimidad establecimos que en efecto aquí no había absolutamente nada que investigar en contra de fulanito menganito ¿por qué? porque hay varios casos ahorita en probidad que se elevaron al pleno uno de ellos es el de Francisco Merino otro el de Guillermo Gallegos que muchos nos preguntamos si ellos están siendo investigados ¿por qué estaban en la comisión para elegir a quienes los van a investigar? contame ¿cómo se come? en cualquier sociedad con medianía de conocimiento de ética de altura si ni sencillamente se hubieran apartado como el jefe de probidad jamás se hubiera metido en ese tema el conflicto de interés es evidente pero mira yo creo y te digo para continuar con lo de la corte pues en este tema precisamente yo creo que y esperamos que no sea así se dijo pues a mí no me consta Sergio pero se circuló mucho pues que parte de la paralización de la toma de decisión sobre elegir magistrados era el interés de algunos diputados investigados puede incidir digamos en la correlación de fuerzas en corte pleno entonces ¿cuál era el mecanismo más fácil para evitar ese incentivo perverso? ¿qué corte plena tendría que haber tomado para bien o para mal y asumir las consecuencias? de acuerdo la decisión porque entonces se hubiera eliminado ese incentivo perverso es decir quiero llevar a alguien que me dé digamos una correlación digamos de fuerza que me sea conveniente al interior del pleno si los 11 magistrados hubieran tomado la decisión la que fuera la que fuera la decisión que fuera pues bueno ese incentivo perverso que tenían que se dice que tenían algunos diputados a mi no consta pues pero fue un rumor muy fuerte pues hubiera desaparecido y es que yo insisto y por eso es Sergio que en la política no basta ser la mujer del CES yo no puedo imputarle nada a ningún diputado no basta ser la mujer del pueblo no basta no basta ser la mujer del César como decían los romanos no basta ser como a cortesana no 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 para nada para nada ya lo decía Roma no basta ser la mujer del César hay que padecer la mujer del César entonces no basta ser honesto hay que padecer honesto entonces no es conveniente cuando estas cosas se hacen en oscuras cuando corte plena paraliza todo yo creo que si las cosas se hacen transparentes si no tienes nada que ocultar te lo haces transparente y ahí vamos a evaluar los ciudadanos hay una frase del doctor Fabio Castillo que yo le he acuñado y a mi me encanta porque dice si los pícaros supieran la ventaja de ser correcto por picardía serían correctos por picardía serían correctos definitivamente entonces yo creo que pero bueno Sergio son pasos hay que ver hacia adelante ¿qué se espera de esta corte? porque en los casos de probabilidad está Silfrido Reyes Oscar Ortiz te voy a decir yo espero a la Vilma de Escobar tanto de corte como de sala yo lo que espero es que tomen decisiones honestas aplicando la constitución y las leyes yo no o sea por ejemplo yo lo que espero es que la sala de lo constitucional fortalezca consolide fortalezca y profundice el control constitucional yo espero te lo voy a decir digamos en términos de ciudadanos e históricos yo espero una sala que sea incómoda para el poder porque cuando una sala es cómoda para el poder significa que no está haciendo bien su trabajo con independencia claro cuando una sala es incómoda sabes que hay una anécdota de cuando venían los los emisarios reales digamos durante la colonia pues a controlar te imaginas en esas épocas pues la comunicación era tan tan difícil y todo y te imaginas solo venir desde el virreinato de México de Nueva España hasta la capitanía de Guatemala pero hay una anécdota que cuando venían los emisarios reales y comenzaban a investigar cómo estaba digamos el encargado el gobernador el capitán general decían que si no recibían quejas de él y todos hablaban muy bien de él lo quitaban ¿por qué decían? es que si cae bien a todos es que algo está haciendo mal porque si hacen las cosas bien con algunos tendría que quedar incómodo entonces yo espero una sala que sea aplicando el derecho que sea incómoda para el poder recordemos la anécdota de de Eisenhower cuando él propuso como presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos a Warren Warren había sido inclusive gobernador de California por dos pedidos como miembro del partido republicano que Nixon lo propone como presidente de la Suprema Corte llega a la Suprema Corte pero resultó que Warren ya en la Suprema Corte es un hombre muy liberal muy progresista y cuando le preguntaron a Nixon ya cuando había terminado perdón no perdón a Nixon no a Eisenhower cuando le preguntaron a Eisenhower cuál había sido su mayor error en la presidencia dijo Warren y su segundo mayor error dijo Warren y su tercer mayor error Warren eso quiero oír yo después digamos de los sabes cuando los diputados de la actual sala sabes cuando los diputados ahora se quejaban no queremos una sala como la del 2009 desde el 18 ¿qué significa eso? que cuando una sala es incómoda al poder es porque ha hecho su trabajo cuando una sala termina siendo indolente con el poder los políticos están contentos entonces yo espero dicho en una frase te digo yo espero una sala que sobre la base de la aplicación de la constitución y la ley sea incómoda para los poderosos doctor Barraza no he visto nunca que a un político le desespere más lo ponga ansioso que no tener el control de otros funcionarios por supuesto por supuesto pero te digo pero vamos a ver la ventaja es que una vez que se elija los diputados los magistrados son totalmente independientes ya o sea recuerdas que es lo que que es lo que le incomodó a los diputados de los magistrados del pedido 2009-2018 que se portaron independientes independientemente disculpe la cacafonía de que las decisiones fueran correctas o incorrectas porque eso es otra valoración ¿no? porque todos sabemos que lamentablemente esto siempre ha sido un reparto de cuotas políticas y todos sabemos que por parte de ADENA en el 2009 la elección del magistrado Jaime y González fueron a propuestas de ADENA y que la elección del magistrado Blanco y el magistrado Florentín Meléndez fueron a propuestas del FMLN y eso no es malo lo que les incomodó a los políticos fue que ya ellos cuando ya estaban en el puesto se portaron independientes que es lo que hay que exigirle a los magistrados ¿no? entonces los diputados se molestan por lo que o los políticos se molestan por lo que es sustancial a la calidad del magistrado te voy a poner un caso muy reciente que se acaba en España en España también pues recordemos que España es una democracia joven España tiene apenas va a celebrar en diciembre 40 años de la constitución o sea no es Estados Unidos de 250 años no es Inglaterra con 400 años ¿no? pero precisamente ha habido una queja constante de que los políticos que hay una intervención una injerencia política en la administración de justicia ¿no? y hace poco los partidos políticos se habían puesto de acuerdo para elegir a un magistrado del Tribunal Supremo como presidente del Tribunal Supremo y en España es al mismo tiempo presidente del Consejo General de la Magistratura que es el equivalente aquí al Consejo Nacional de la Judicatura cuando se hizo público que había sido por un reparto de los partidos políticos que dijeron dijo el PP a mí se eligen 20 y dijeron el PSOE dijo vaya yo me voy a quedar con 11 y tú PP te vas a quedar con 9 pero tú vas a llevar la presidencia el reparto político fue evidente ¿sabe qué es lo que hizo dos días después el magistrado Manuel Marchena presentó su carta de renuncia a su candidatura a presidente del Tribunal Supremo diciendo mi conducta como juez siempre ha sido de demostrada independencia y yo nunca voy a estar sujeto a que mis nombramientos dependan de un reparto político eso fue lo que hizo el magistrado Marchena te ves como como las sociedades van evolucionando ¿no? y cada vez se va a ir exigiendo yo creo que va a ser Leonardo Bonilla diputado no partidario ha dicho eso fue un reparto de cuotas y es evidente que lo fue ahora doctor acompáñeme porque yo quisiera que usted ampliara sobre una nota periodística un editorial que el veredicto final para que vea que yo lo llevo a usted bien muchas gracias pues si es que iniciaba así como ya tenemos sala de lo constitucional felicitaciones a los magistrados electos y sobre todo plácemes a la sociedad civil y es que después del tortoso proceso por rato vergonzoso espectáculo que mantuvieron que supuso por parte de la asamblea legislativa un retraso de más de cuatro meses en elegir a magistrados un análisis minucioso del proceso de elección de magistrados de la corte suprema de justicia entre el 2018 impone felicitar a la sociedad civil y usted decía no a los diputados ¿no? ¿por qué? primero porque no hacían su trabajo segundo porque lo han hecho a distiempo usted le pone cuatro yo le pongo cuatro más porque fueron ocho yo ya se lo expliqué por ello es que la lucha ciudadana no sea cabuche sino que ahora debe de asumir otras tareas ¿cuáles son las otras tareas? ¿por qué viene el análisis esto? y las felicitaciones a los señores diputados pues no primero porque ellos solitos se auto exaltaron segundo porque hicieron lo que es su obligación constitucional que hasta el bono le van a dar ya navideño no sé por qué porque está quebrada las finanzas y tercero porque no se lo merece que ingrato sos con nuestros representantes se autodetermina usted ¿por qué? nada como lo digo vamos a ver entonces siento dos cosas sobre la conducta de los diputados en este punto yo veo que se felicitaron se felicitaron los diputados diciendo incluso un diputado decía esto es una muestra de parlamentarismo de altura guau dije pero qué bajita la altura de eso ¿por qué? porque vaya dije yo vamos a ver ellos ¿por qué no los felicito? porque en primer lugar ellos solitos se felicitaron solitos te echan las palmas dos tienen el comité de aplausos ellos solos dos porque en realidad pues es que elegir magistrados es su obligación constitucional entonces ¿de dónde felicitar puede hacer lo que es tu trabajo? ¿no? tres pues porque no se lo merecen porque prometieron elegir en tiempo y no lo hicieron prometieron elegir sobre base de meditocracia y no lo hicieron prácticamente jugaron que no iba a haber cuotas partidarias y la elección es por cuota partidaria cuarto dijeron que iba a ser pública la deliberación y no fue pública eufemísticamente le llaman privada son reuniones secretas ¿no? clandestinas digamos secretas para no darle más calificativo y lo reconocen tan como tan abierto va así nos reunimos clandestina nos reunimos en reuniones privadas un día de estos decía el diputado Almendade sí es que nosotros escuchamos a otra gente sobre los candidatos no se trata de que escuchen otra gente como requisito o si los escuchan que los escuchen ahí en público porque si no son chambres los que están escuchando usted sabe que no solamente el barómetro de latin latinbarómetro latinbarómetro sino que obviamente existen una gran cantidad de instrumentos para medición y la asamblea legislativa sale un en un alto grado de corrupción y que no tiene obviamente ningún tipo de credibilidad pero la pregunta es ya vamos a hablar de las pensiones porque eso fue como la canallada esa más adelante y que todo el mundo se felicitaba como se felicitan cuando no hicieron su trabajo y para muchos no para mí dicen que son buenos para nada los diputados aguantan un ratito vamos a una pausa volvemos este segmento fue presentado por democracia salvadoreña la nueva forma de hacer política en el país en el país ¡Gracias por ver! 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 Uno, recuerda que la lucha en la que este servidor participó y en la que apoyamos un movimiento laboral organizado de más de 200 sandicatos es la lucha para que los fondos previsionales continúen siendo propiedad de los trabajadores. Para nosotros la premisa es que los ahorros de los trabajadores deben continuar siendo propiedad de los trabajadores. Nada de nacionalización directa o indirecta de los fondos de pensiones. Queremos que la cuenta de ahorros continúe siendo los trabajadores. Si se plantean reformas, Sergio, lo importante es que sea producto de un debate nacional, que sea producto de un acuerdo nacional. Porque te digo, todos están criticando las reformas y dicen, ay, es que hoy van a ser muy bajos y todo. Pero nadie dice, Sergio, nadie. Yo lo he escuchado de todos los candidatos. Pero nadie dice de dónde vamos a sacar la placa. O sea, ese es el problema. Nadie dice de dónde, cómo se va a ser sostenible el sistema. Vamos a hacer, prometer y ofrecer, de prometer y ofrecer, sobre todo cuando se promete y ofrece lo ajeno, nadie se queda pobre, Sergio. Es muy fácil decir, vamos a mejorar las pensiones, vamos a mejorarlo. Pero siempre la pregunta clásica tiene que ser, ok, ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? Porque lo terrible es, cuando lo paga el Estado, Sergio, es que no es que lo pague el Estado, lo pagamos todos los ciudadanos. Y lo paga inclusive el que no tiene pensión, Sergio. Recordemos que en este país solamente reciben pensión el 25% de la población. Está en el sistema el 25% de la población es postdocamente activa, pero todos pagan impuestos. Entonces hay que tener cuidado con una respuesta. Ok, debo de preguntarle rápidamente, ¿qué espera usted del proceso de elección del fiscal general? Pues yo lo que espero a los diputados... ¿Va a estar usted presente también? Yo lo estoy siguiendo a través, digamos, de televisión legislativa definitivamente. Entonces, yo lo que espero a los diputados, ya que además de felicitarse, pidieron perdón, que además del perdón haya propósito de enmienda. Y que por lo tanto, no repitan lo que hicieron mal con el proceso de elección de magistrado. Así que yo lo que les pido a los diputados, es que no basta pedir perdón. Hay que tener propósito de enmienda y hacer un buen proceso. Doctor Enrique Anaya Barraza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, ¿eh? Me agradezco. Encantado, ¿eh? El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comentele el resto del día, hasta que el creador lo llame a su presencia. Así están las cosas hoy por hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!